Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Linofaus y bienvenidos un día más a la botiquería del jabonario. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer pintalabios. La mayoría de los pintalabios industriales, por no decir el 99,9% de los pintalabios que encontramos en el mercado, están hechos a base de parafina. La parafina es uno de los hidrocarburos más pesados a la hora de la destilación fraccionada del petróleo y se utiliza como combustible para hacer velas y otra es ser utilizado en cosmética. Ya, ya, ya lo sé, qué asco. Un inciso, cuando hablo de parafina, en realidad me estoy refiriendo a lo que técnicamente se llama cera de parafina, que es lo que conocemos como un sólido blanco ceroso y que se utiliza para la fabricación de velas y lacres, aislantes y otros. Pero en realidad, parafina se refiere a cualquier hidrocarburo, es decir, cualquier compuesto formado por carbono o hidrógeno, que sea lineal, es decir, sin ciclos ni ramificaciones, y que no presente dobles ni triples enlaces en su estructura molecular, es decir, que todos sus enlaces sean simples. Es por esto que cumple la fórmula CnH2n2, o sea, que la proporción carbono-hidrógeno cumple que hay dos átomos más de hidrógeno que el doble de los que hay de carbono. Las parafinas son los hidrocarburos más simples y ejemplos de ellas son el metano, el etano, el propano, el butano, pentano, hexano, heptano, octano, etc. Cuantos más átomos de carbono, mayor es el punto de fusión de estos hidrocarburos. Así, la cera de parafina se compone de una mezcla de hidrocarburos con muchos átomos de carbono. Normalmente, se utilizan aquellos con más de 25 átomos de carbono, como el pentacosano, u otros mucho más pesados. Así, la jalea de petróleo o petrolato, más conocida popularmente como vaselina, estaría compuesta de hidrocarburos algo más ligeros, con un punto de fusión algo menor. Y la parafina líquida, aceite mineral o aceite de parafina, estaría formado por hidrocarburos más ligeros todavía. Este es muy usado como aceite de masaje o aceite de bebé y es muy abundante en cremas y bodymeans comerciales de baja calidad. Por eso hacemos cosmética natural, para evitar el uso de las parafinas. Entonces, nosotros vamos a hacer una base para nuestro pintalabios natural, hecha base de cera de abejas, manteca de cacao. Incluso para los veganos puedes usarte la cera de abejas, eso no hay problema. Manteca de cacao, manteca de carité y demás. Una cera como Dios manda, que además nos va a estar aportando no solamente el color que se busca en un pintalabios, sino también propiedades hidratantes y beneficiosas para nuestros labios. Ya que todas estas mantecas son ricas en nutrientes, en vitaminas, en antioxidantes que van a ir reparando nuestros labios, sobre todo ahora que hace mucho frío. Bueno, por lo menos aquí en España. Y nada, el fundamento de la formulación básicamente es encontrar una serie de mantecas y ceras que mezcladas en determinadas proporciones, hagan una sustancia, punto de fusión, el cual sea el idóneo para que la textura sea la adecuada para ser aplicado como si fuera un pintalabios. Y no hay más. Entonces, pues, si queréis utilizar vuestras propias mantecas o utilizar cantidades diferentes, pues se trata un poco de ir probando a ver cuál os queda la textura perfecta para pintalabios. Que no quede ni muy blando, ni muy duro, porque si no, no se puede aplicar. Imagínate pintarte los labios con una vela, eso está muy duro. Bueno, pues una vez tenemos nosotros nuestra receta de bálsamo labial, digamos, más duro de lo normal, lo único que hay que hacer, como siempre os digo, a la base del maquillaje es la sobrepigmentación. Pues pigmentarlo utilizando más cantidad de colorante de lo normal para que quede sobre nuestra piel. Para ello, tenemos el colorante rojo vivo para labiales. Un pigmento buenísimo, que tiñe un montón. Tenemos también el colorante azul ultramar, que tiene el color, pues, así de lápiz lazuli. Este nos puede ayudar a hacer, pues, tanto pintalabio azul como para matizar el rojo y conseguir tonos morados, malva y movernos en un amplio rango cambiando y jugando un poco con las cantidades de cada uno. Y luego tenemos la mica blanca perlada, que lo que nos va a hacer es aportar brillo, un brillo extra. Ya sabéis, las micas, como cuando hicimos el highlight, pues, así funciona. Vamos a hacer, pues, una versión en mate, una versión en brillo. Y nada, para envasarlos, pues, vamos a utilizar, pues, tubos de estos que se venden así. Se desenroscan y se enroscan para subir y bajar la barra. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo y vamos con el procedimiento. Bueno, pues, vamos a hacer un pintalabios en brillo y otro en mate. La base de ceras y mantecas es diferente, así que comenzaremos con el brillo. Pesaremos todos los ingredientes en un mismo recipiente y comenzaremos con 5 gramos de cera blanca de abejas. La cera blanca de abejas es prácticamente igual que la cera normal, solo que se ha refinado para quitarle el color. Podéis utilizar la normal si ya disponéis de ella, pero mi recomendación para los pintalabios es usar la blanca para evitar posibles problemas con el color, ya que muchas veces este podría haberse afectado con la cera amarilla. Agregamos 5 gramos de manteca de karité, que aportará brillo y suavidad al pintalabios. Además, como sabéis, es hidratante y nutritiva. A continuación, la manteca de cacao, que aportará dureza y estabilidad, además de sus propiedades antioxidantes e hidratantes, en este caso, 3 gramos. A continuación, incorporaremos aceite de ricino. Utilizaremos 5 gramos. Este aceite es ideal para pintalabios en brillo, ya que aporta un extra de brillo, suavidad y untuosidad al preparado. Así que os lo recomiendo mucho, pero a una mala siempre podéis emplear otro aceite líquido. Por último, como ingrediente base, 2 gramos de glicerina vegetal, que también aportará brillo y suavidad. Y además, un ligero toque dulce al preparado. Ahora nos lo llevamos todo a fundir a baño calefactor o microondas. Una vez las grasas fundidas y la mezcla homogénea, es el momento de agregar los pigmentos. Como yo lo voy a hacer rojo, agregaré el colorante rojo vivo para labiales y también utilizaré la mica blanco perla para darle más brillo al producto. Mi recomendación es que para las cantidades anteriormente mencionadas de grasas, agregueis 2,5 gramos de pigmento. Como veis, una cantidad más que generosa. Podéis utilizar los pigmentos y micas que queráis y combinarlos como queráis para obtener otros colores y tonos. En cuanto a la mica, mi recomendación es que utilicéis 0,2 gramos. Por supuesto, agitamos todo bien para que el pigmento se disperse en el aceite y quede finamente dividido. Si durante el proceso la mezcla os endurece, se pone muy pastosa, pues podéis dejarlo un poco más al baño maría o darle unos segundos de microondas para facilitaros la faena. Opcionalmente, podéis agregar unas gotas de perfume o esencia aromática para aromatizar el pintalabios. Podéis utilizar perfectamente un aceite esencial. Por ejemplo, se me ocurre la lavanda, que tiene propiedades cicatrizantes. Pero a mí, pues en concreto, la fragancia de chicle me encanta y pues he decidido añadir unas cuantas gotas de esta. Y por último, solo quedaría envasarlo. Ahora vamos a realizar la receta en mate. Comenzaremos pesando la misma cantidad de cera de abejas, pero sí cambiarán un poco las cantidades de otros ingredientes. En este caso serán 5 gramos de manteca de cacao. Esta receta queda más simplificada ya que no usaremos manteca de karité porque queremos evitar aquellas grasas que den sensación de brillo, por lo que también sustituiremos el aceite de ricino por aceite de almendras, gran hidratante y regenerador cutáneo que no deja esa sensación de brillo. Añadiremos el pigmento, unos 2,5 gramos de nuevo. Y así tendríamos un pintalabios que, bueno, está a medio camino entre mate y brillo, pero que si lo queremos hacer más mate todavía, podemos agregar óxido de zinc o dióxido de titanio para hacerlo más mate. Estos pueden aclarar un poco el color del pintalabios, por lo que tocará corregirlo añadiendo más cantidad de pigmento. Bueno, pues antes de terminar he grabado un extra probándolo. En primer lugar voy a aplicarme en la mitad de los labios el pintalabios en mate. Por supuesto aumentando la cantidad de óxido de zinc o de dióxido de titanio podéis hacerlo más opaco. Yo no lo he querido hacer súper opaco y también sucede que en la cámara y con un foco de delante pues no se ve que quede muy mate, pero ya os digo yo que sí. Y luego el pintalabios en brillo. Tampoco se acaba de apreciar muy bien, pero sí que brilla más, tiene ese efecto de brillo que no tiene que es opaco. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre todos los ingredientes los podéis comprar en la página web de Jabonarium. Y si utilizáis el código LINO10 cuando hacéis vuestro pedido os hacen un 10% de descuento, así que aprovechadlo. Cualquier duda como siempre me la podéis dejar en los comentarios. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis ya que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.